En esta presentación, echaremos un vistazo al valor futuro de las rentas vitalicias. Al considerar el valor futuro de las anualidades, queremos tener en cuenta el mismo panorama que teníamos para el valor presente y el valor futuro, que son nuestros dos periodos de tiempo, ya sea ahora o en el futuro, y la pregunta de si preferiríamos tener los 100 dólares hoy, o los 100 dólares en el futuro. La respuesta obviamente, por lo general, es que preferiríamos tener los 100 dólares hoy. O si queremos pensar en esto de una manera diferente, la cuestión es, si queremos el mismo poder adquisitivo que el dinero, hoy o en el futuro, entonces la cantidad de dinero que alguien tendría que darnos en el futuro tendría que ser mayor que la cantidad de dinero que tendríamos hoy para que los valoremos de la misma manera. Ese es el concepto central que queremos considerar con el valor futuro y el valor presente, y la relación entre los dos. Cuando consideramos los pagos de la anualidad, estamos hablando de una serie de pagos. Así que tenemos una serie de partidas, una serie de flujos de caja. Esos flujos de efectivo en intervalos consecutivos establecidos, como años. Así que tenemos las mismas cantidades en dólares y van a estar en algunos intervalos que son iguales, entonces podríamos ser capaces de aplicar un tipo de cálculo de anualidad. En este caso, estamos echando un vistazo al tipo de cálculo del valor futuro, y si lo ponemos en el escenario, si estamos considerando un valor futuro, el tipo más común de cálculo o proceso de pensamiento o aplicación del valor futuro es que pensemos en esto como un subtipo de inversión. En otras palabras, si pusiéramos 100 dólares dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años, ¿cuánto tendríamos al final de ese periodo de tiempo? Y podríamos pensar en ello como cuánto tendríamos dentro de tres años en dólares reales en ese periodo de tiempo, porque esa cantidad futura va a estar en dólares futuros. Así que vamos a tener esos dólares futuros en ese periodo de tiempo futuro y ahora la cantidad, en lugar de que tomemos estos pagos, y los devolvamos a valorar en el periodo de tiempo actual. Así que ese es típicamente el escenario que querríamos en nuestra cabeza. Vamos a tener una serie de pagos. Vamos a aplicar algún tipo de tasa de interés. Recuerde que esa tasa de interés podría considerarse la tasa de interés que tendríamos para dar cuenta del valor temporal del dinero, como la inflación, la disminución del poder adquisitivo, que normalmente estaría, en años normales, entre el 1 y el 5 por ciento o en el caso de una inversión. Estamos considerando cuánto valor podemos obtener dentro de la inversión. Podríamos estar considerando los costos de oportunidad, donde podemos poner nuestro dinero en otro lugar que no sea la inversión para considerar cuánto crecería nuestra inversión en comparación con otro lugar donde podríamos poner nuestro dinero. Así que eso puede ser un poco confuso cuando pensamos en el valor futuro, y la consideración de lo que significa ser valor futuro frente al valor presente. Porque, obviamente, cuando consideramos el valor futuro de compra y la tasa que estamos usando, estamos usando la tasa de retorno. A menudo, cuando estamos considerando la inversión, invirtiendo en algo, recibiendo una tasa de rendimiento, el valor futuro será el monto real en dólares en ese periodo de tiempo futuro. En ese punto de tiempo futuro, podemos pensar en el valor futuro de una anualidad en términos de una fórmula. Esa fórmula se puede derivar de la fórmula del valor futuro de una sola suma. En otras palabras, si pensáramos en este escenario en el que tuviéramos tres pagos de flujo de efectivo, tuviéramos 100 dólares en el año 100 dólares, en el año 200 dólares en el tercer año, y quisiéramos encontrar el valor futuro a, digamos, el 10 por ciento que sería la tasa que podríamos tomar entonces para cada uno de esos períodos de tiempo. Súmalos, y obtendríamos un valor futuro de 331, o podemos usar esta fórmula en la parte superior, que básicamente se derivará de este concepto, y aplicar esa información a nuestro valor futuro de una anualidad. Podemos usar esta fórmula que será más simplificada, un cálculo en lugar de 3. O puedes imaginar que esto va a salir por un largo y prolongado período de tiempo, en cuyo caso sería útil usar la fórmula del valor futuro. Sin embargo, es más un tipo de fórmula compleja. No solemos usarlo en este formato. En la práctica, porque usaremos algo como Excel, o si estás en las escuelas, generalmente usarán tablas para hacer eso. A menudo no le van a hacer usar el valor futuro de una fórmula de anualidad porque es una fórmula un poco más compleja. O el oro realmente no es la matemática para entender la matemática que hay detrás, sino la aplicación de la misma. Entonces, a menudo, dentro de las escuelas, usaremos mesas. Por lo tanto, las tablas son útiles porque nos permiten no tener que centrarnos solo en las matemáticas haciendo la fórmula, sino en la práctica práctica. Aunque no nos obligan a usar calculadoras que pueden tener otras funciones que no quieren en los exámenes, podemos usar una calculadora simple y luego usar las tablas, que son similares a las que usaríamos en la práctica. Esto, que normalmente sería algo así como Excel. Así que recuerda, va a haber cuatro mesas que básicamente vas a estar usando y viendo. Si ves esto como un problema escolar, en un problema de prueba, puedes, estás buscando las tablas de valores futuros ahora. Por lo tanto, puede eliminar las tablas de valores presentes, y luego desea recoger el valor futuro de una anualidad. Si buscas pagos consecutivos, pagos, pagos múltiples, que vas a calcular con un cálculo, tenemos las tarifas arriba. Tenemos los períodos en el lado izquierdo, estamos recogiendo el 10% a la tasa de 3 años en términos del número de períodos, es decir, 3.31 va a ser la cantidad. Y nótese que eso es más o menos lo que esperaríamos que fuera, porque tenemos 3 pagos. Si tuviéramos 3 pagos de 100 dólares por 3, se esperaría que fueran 3. Eso es 300 si no hubiera un valor de tiempo del dinero, no hubiera un valor futuro. Y esperamos que sea más alto que eso, porque lo estamos valorando en una fecha posterior, en una fecha posterior, y se podría pensar en ello como una inversión. Si es en una fecha posterior, tendrá que haber obtenido algún tipo de retorno de la inversión. Así que tiene que ser algo un poco más alto que los 300, tiene que ser algo que se va a multiplicar por algo mayor que el número de períodos. Los períodos son 3. Se va a multiplicar por algo un poco más alto de lo que se podría pensar, dado el hecho de que va a ser el valor futuro del dinero. Si hacemos este cálculo, entonces vamos a tomar nuestros 100 dólares y vamos a multiplicarlos por 3.31 que obtuvimos de la tabla, y eso nos da nuestro 331, por lo que el valor futuro de estos tres flujos de efectivo, luego 331, ahora hemos visto que sucede de dos maneras diferentes. Usamos la fórmula, que probablemente no usamos en la práctica o incluso en las preguntas de los exámenes con demasiada frecuencia. Utilizaremos las tablas y las preguntas de los test de forma habitual, siendo Excel la tercera opción que utilizaremos habitualmente en la práctica. ¿Realmente quieres conocer estas fórmulas dentro de Excel? Dentro de la práctica, vamos a estar en las pestañas de fórmulas. Estamos en el grupo de biblioteca de funciones y seleccionamos la función de inserción. Aquí es donde podemos buscar la función adecuada que queramos. Si buscamos la función, estamos buscando la misma función, el valor futuro. El valor futuro se utiliza tanto para el valor futuro de uno como para el valor futuro de una anualidad. Simplemente vamos a usar diferentes funciones dentro de ese sistema. Así que queremos ser capaces de saber que es bueno, que ese es el caso, porque solo podemos usar, solo podemos usar un valor futuro, y luego solo necesitamos saber cómo aplicarlos al valor futuro de una anualidad. Estamos trabajando en una anualidad aquí, así que primero necesitamos la tasa. Así que aquí está la tasa. La tasa va a estar en lo más alto. Va a estar en B4, así que aquí está B4, ese va a ser el 10%, el 10% es lo que tenemos. Y luego necesitamos el número de períodos que va a estar en la celda B2 que, por supuesto, es 3. Así que en B2 tenemos 3 como resultado. Y luego tenemos los pagos. Esta es el área que difiere cuando tenemos el valor presente y futuro de 1. Ponemos 0 aquí, y luego ponemos el valor presente de 1, el pago significa que vamos a tener un pago por la anualidad. Eso va a pasar, pagos repetidos, 3 pagos, en otras palabras, de 100 dólares en este caso. Entonces, si ponemos un artículo aquí, ponemos un número de períodos, el sistema está diciendo, oh, estás hablando de una anualidad que tiene 3 artículos, 3 pagos. Así que eso es lo que tenemos, 100 dólares en el pago que nos da la respuesta del 331 es negativa, porque esa es típicamente la forma en que el sistema producirá la respuesta. Podríamos ponerle un negativo delante si queremos darle la vuelta al signo, como veremos en la siguiente diapositiva. Esta es la fórmula real que estamos viendo. También podríamos introducirlo en un Excel en este formato, es igual a negativo. Use negativo solo para voltear el signo y convertirlo en un número positivo, FV, valor futuro paréntesis. Y luego estamos buscando la tasa. La tasa es F4, E4, así que aquí está B, aquí hay 4, así que eso es 10%, y luego tenemos una coma para ir a la siguiente función. Número de períodos, es decir, B2, por lo que B2 que, por supuesto, es 3. Y ahí lo tenemos. Y luego coma, van a la siguiente función. Y luego tenemos los pagos. El pago, no este. Estamos en el pago. Entonces, el pago es en B3. B3 que es 100 dólares, estos dos no son necesarios, por lo que no necesitamos agregar nada a esos artículos. Esto es todo lo que necesitamos para la anualidad. Y de nuevo, este último es un poco complicado que tuvimos. Si fuera el valor presente de 1, sería 0. Si estamos hablando de una renta vitalicia, como estamos aquí, y un valor futuro de 1, esto sería 0. Si tenemos una anualidad de valor futuro, como lo hacemos aquí, entonces vamos a usar el monto de los 100 dólares en el monto del pago. Recuerde que podemos usar esta función de búsqueda de objetivos si necesitamos buscar, o encontrar alguna otra variable que esté dentro del futuro. Cálculo del valor futuro de un tipo de anualidad. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar la tasa, o si quisiéramos encontrar los períodos, y conociéramos toda la demás información, realmente no necesitamos buscar, encontrar y saber cómo tener un tipo de fórmula separada dentro de Excel, y memorizar tres tipos diferentes de fórmulas. Podemos usar el valor futuro y podemos usar GoSeq para averiguar cuál es el valor que falta. En otras palabras, podemos usar la fórmula del valor futuro aquí, y podemos usar Excel para decir, sé cuál es esta respuesta. ¿Podría decirme cuál es la tarifa dada esta información? Y al hacer eso, no necesitamos una función separada, que arriba. Podemos usar el valor futuro para averiguar cuál debería ser la tasa, lo mismo con los períodos del punto, y si quieren ver eso, tendremos hojas de Excel, y trabajaremos a través de eso en Excel para mostrar cómo se hace. El punto aquí es que realmente podemos sacar mucho provecho de sólo conocer la fórmula del valor presente, la fórmula del valor futuro que nos da el valor presente de uno, el valor presente de una anualidad, el valor futuro de una, el valor futuro de una anualidad, y la capacidad de buscar estos otros elementos, el número, la tasa y el número de períodos como la incógnita, si esa es la situación que estamos buscando también. Así que podemos, podemos hacer mucho con sólo conocer esas dos funciones principales principales, el valor presente dentro de Excel, y el valor futuro dentro de Excel. Así que...